Pues mira, te digo que estamos trabajando fuerte. Todas al parejo para buscar siempre buenos resultados. La victoria pasada nos ayudó mucho para motivarnos y cada vez se ve mejor el equipo y siempre buscamos el mejorar. Y a tu segunda pregunta, pues el equipo busca cerrar de la mejor manera. La verdad estamos muy motivadas y confiamos en que vamos a sacar unos buenos resultados. Gracias.